A lo largo del mundo existe una enorme variedad de razas caninas. Si en particular las razas pequeñas son de tu agrado, en este video nos enfocaremos en una sumamente interesante, la cual resalta por su peculiar apariencia y por su gran carácter, el perro salchicha. En este video vamos a repasar los aspectos más relevantes que debes saber de él, como por ejemplo cuáles son sus principales características, cómo se comporta en la vida cotidiana y qué cuidados hay que tener a la hora de adoptar uno. Dicho esto, empecemos. También conocido como Tekel, fue criado originalmente en Alemania desde los siglos 16 y 17 aproximadamente, siendo una de las razas más emblemáticas de este país. Desde su origen, el salchicha es un magnífico excavador y cazador subterráneo. La principal labor que tenían desde su aparición era la de cazar tejones, aunque también podían atrapar otros animales como liebres, zorros o comadrejas. Es ideal para estas tareas gracias a su cuerpo alargado y fornido y a sus patas cortas. Se cree que con el paso de los años los primeros ejemplares fueron cruzados con terriers y perros de caza alemanes, mejorando aún más sus capacidades a la hora de cazar y adaptándose a distintos terrenos. De esta forma se fue diversificando la raza hasta alcanzar los ejemplares que conocemos en la actualidad. Con el pasar de los años se fue popularizando en el resto del mundo. En el año 1879 se fundó el club alemán del perro salchicha, marcando así el inicio del reconocimiento oficial de la raza y estableciendo los estándares de esta. No hay diferencias físicas pronunciadas entre machos y hembras. Existen dos variedades según su tamaño, el salchicha estándar y el miniatura. El estándar puede medir entre 20 y 30 centímetros y su peso oscila entre 7 y 15 kilos. El miniatura, por su parte, suele medir de 10 a 15 centímetros y su peso no supera los 6 kilos. A pesar de ser un perro pequeño, tiene una constitución fuerte y musculosa. Posee patas cortas y bien desarrolladas, una cola delgada y un lomo extenso de pecho robusto. Su hocico es largo y estrecho y sus orejas son grandes y caen a los costados de sus mejillas. Además de la distinción por tamaño, hay tres variedades dependiendo de su tipo de pelaje. El salchicha de pelo corto o liso, el de pelo largo y el de pelo duro o de alambre. Las tonalidades más comunes son el negro, chocolate, marrón, gris, leonado con marcas pardas o atigrado. Sus ojos son medianos y de forma almendrada. El color de estos puede variar y va en tono con su pelaje. En ocasiones pueden existir ejemplares con un ojo de color diferente al otro, lo cual se denomina heterocromía. Resulta ser una excelente mascota la cual destaca por su lealtad y por ser un gran guardián. A pesar de su pequeño tamaño, el salchicha es un animal sumamente valiente y no dudará en enfrentarse a personas o perros más grandes que él si siente que su familia corre peligro. Es divertido y afectuoso. Cuenta con una gran inteligencia que le permite aprender cosas muy rápido. Le encanta jugar, por lo que se puede llevar muy bien con niños siempre y cuando estos le den su espacio. Es una mascota algo independiente y se adapta bien tanto a espacios grandes como a espacios pequeños como por ejemplo departamentos. Como sucede con muchas otras razas caninas, el salchicha es bastante dormilón, teniendo un promedio de 12 a 16 horas diarias de sueño. Otra particularidad de su comportamiento es que suele ladrar muy frecuentemente y su olfato es excelente. Algo que ayuda mucho a la hora de criar un salchicha para brindarle seguridad y comodidad es establecer una rutina diaria para su alimentación, paseos y tiempo de juego. En ocasiones tienden a ser algo celosos, por esto se recomienda que sociabilices de temprana edad en diferentes entornos tanto con personas como con otros animales. De esta manera el salchicha resultará ser una mascota sociable, pudiendo convivir sin problemas con otros animales. En ocasiones puede llegar a ser algo testarudo y obstinado a la hora del entrenamiento y la crianza, por esto hay que tener un poco de paciencia. Lo mejor para un adiestramiento óptimo es ser constantes con él y aplicar el entrenamiento positivo basado en la recompensa. Teniendo en cuenta estas cuestiones, el salchicha tendrá un comportamiento ejemplar en su adultez, siendo así una mascota espectacular. El salchicha puede llegar a tener principalmente problemas de espalda, los cuales agrava mucho si el ejemplar padece de sobrepeso. Por este motivo es fundamental que tenga una alimentación equilibrada, baja en grasas y rica en proteínas, controlando siempre las cantidades. Las opciones ideales en cuanto a proteínas para esta raza de perros son pollo, pavo, pescado y algunas variedades de carne roja. En cuanto a vitaminas y minerales, lo mejor que pueden consumir son manzanas, zanahorias, calabazas y espinacas. Los paseos son vitales para generar un vínculo de confianza entre el salchicha y su familia. Se recomienda que realice al menos uno diario, en lo posible variando de vez en cuando el lugar o entorno para poder así estimular su lado aventurero. Además de esto es importante que realices juegos, ya sean físicos como por ejemplo correr tras la pelota, juegos de búsqueda para estimular su instinto cazador, como por ejemplo esconderle juguetes o comida, o también juegos mentales como rompecabezas. De esta forma estará óptimo tanto física como mentalmente, evitando así posibles problemas de salud. Además de esto se canalizará su gran energía, ya que de lo contrario el salchicha tiende a estresarse, generando así comportamientos como morder o destruir objetos o excavar grandes pozos en el jardín. En general goza de una muy buena salud. Los principales problemas que puede tener son el riesgo a sufrir lesiones en su columna vertebral debido a lo largo de su torso. Por esto se pueden tener ciertas precauciones con el fin de facilitar su movilidad por la casa, ya sea reemplazando escalones grandes por rampas o levantándolo en caso de que quiera subir a un mueble o cama, siempre sujetando su espalda y extremidades al mismo tiempo. Sus orejas deben ser higienizadas semanalmente para evitar infecciones. En cuanto al cuidado de su pelaje, lo ideal es que a los salchichas de pelo corto se los cepille una vez por semana retirando así su pelo muerto, mientras que a los de pelo largo se los debe cepillar con una frecuencia un poco más alta, ya que tienden a tener enredos en su pelaje. Debe bañarse en caso que tenga suciedad, siempre utilizando los productos adecuados para su pelaje, aunque no hay que excederse con la frecuencia debido a que debe mantener los aceites naturales de su piel. Se recomienda cortarle las uñas mensualmente. Otros problemas que pueden llegar a tener pueden ser torsión gástrica, atrofia progresiva de la retina, epilepsia o diabetes. Todas estas patologías se pueden evitar o tratar de la mejor manera posible si se realizan visitas regulares al veterinario. De esta forma se realizarán chequeos para prevenir posibles problemas, además de que mantendrá su calendario de vacunación y desparasitación al día. Con los cuidados adecuados, el salchicha puede gozar de una vida saludable y plena, teniendo una esperanza de vida promedio que ronda entre los 12 y los 16 años. Esto fue todo, gracias por ver el video. Los invito a comentar que les pareció y a dar like en caso de que les haya gustado. En mi canal pueden encontrar más videos acerca del mundo animal. Un saludo a todos.